En imágenes tomadas en Siberia, Rusia, se retrata una especie de embudo que se desprende de una nube negra apuntando desde el cielo a aldea de Gonda, y que levanta revuelo a su paso. Aunque los internautas se encargaron de lanzar sus hipótesis más creativas, desde un contacto extraterrestre, las puertas del cielo, o un portal a otro mundo, lo cierto es que meteorólogos rusos aseguran que el fenómeno en realidad es una nube embudo que forma parte de un tornado que no logró tocar tierra. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. Gracias. Gracias. Gracias.